¿Cómo están? Les saluda Brenda Caso en una nueva edición de Do de Feria TV con toda la información para que disfruten de los mejores eventos del fin de semana. A partir de este viernes inicia la Expo Feria de la Concordia Chiapas, donde nos esperan con desfile de carros alegóricos, tradicional paseo de las florecitas y reinas del cuarto viernes, palenque de gallos y noches de feria con Julián Álvarez, El Coyote, Pancho Uresti y Enigma Norteño. Este fin de semana vámonos pa'l norte, uno de los encuentros más esperados del año en Monterrey, Nuevo León. Los ojos de México y el mundo voltearán hacia el Parque Fundidora, donde se vivirán actos musicales de Kings of León, Carlos Santana, Arctic Monkeys, Alan Walker y Los Caligaris. Arctic Monkeys aprovechará su paso por tierras aztecas para volver a la capital del país. Será el próximo 24 de marzo, cuando la banda de Mardi Boone pondrá fin a esa larga ausencia, pues se presentará en el Poro Sol de la Ciudad de México. Pedro Fernández ensaya lo mejor de su repertorio para celebrar 40 años de trayectoria artística en la Arena Monterrey. Residente arribará con su propuesta musical a la ciudad de León, Guanajuato, mientras que Abraham, Mateo y Mau y Ricky se presentarán en el Auditorio Metropolitano de Puebla y en el Auditorio Telbex de Guadalajara. Chayana arribará con Desde el Alma Tour al Poliporum de León, Guanajuato. Los Ángeles Azules brindarán una noche de Estos y Escumbia en Tijuana, Baja California. Y Marco Antonio Solís llegará acompañado de Mon Laferte, Edith Márquez y Remy Valenzuela al Estadio 3 de Marzo de Zapopan, Jalisco. El Festival de la Salsa también se llevará a cabo este fin de semana. La cita es el sábado con grandes exponentes del género que harán bailar el Palacio de los Deportes. Pablo Alborán estará en el Teatro Morelos de Toluca. Finalmente, la única Internacional Sonora Santanera ofrecerá un par de conciertos el día sábado en el Auditorio Gota de Plata de Pachuca, mientras que un día después se presentará en compañía de Paquita la del Barrio en el Auditorio Nacional. Que sea un excelente fin de semana para todos ustedes. Yo los espero el próximo martes en una nueva edición de Donde Feria TV.